Escuelas, rutinas abiertas Un espacio de conocimientos y aprendizajes Donde los y las estudiantes somos los protagonistas Aprendamos a jugar El día comienza otra vez Pero parece que hay algo flotando en el aire ¿Qué quieren hacer? El 25 de mayo es el Día de la Patria y de la Revolución de Mayo Se conmemora el aniversario de la conformación de nuestro primer gobierno patrio La Revolución de Mayo constituye el inicio de todo un proceso Que comprende dos periodos Y se inserta dentro de un gran marco de revoluciones hispanoamericanas La crisis de la monarquía ibérica Iniciada en 1808 Condujo al quebrantamiento de la unidad del orden colonial Derivando en gobiernos provisionales El 25 de mayo Se destituyó al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros Y se conformó la primera junta de gobierno En el Cabildo de Buenos Aires Dando pie a los dos periodos que comprendió la revolución Entre 1810 a 1814 Se caracterizó por los intentos frustrados De asociar la lucha de la independencia Con la construcción de un nuevo orden Y de 1814 a 1820 Se vio marcado por el poder concentrado En lo que en ese momento se denominaba Directorio como forma de gobierno Fue el inicio de un largo camino Donde los distintos gobiernos revolucionarios Con iniciativa militar Se tuvieron que enfrentar a las resistencias realistas En el interior de un virreinato del Río de la Plata Ya extinguido Vamos a conocer Cómo era el contexto internacional y nacional En la llamada Semana de Mayo Y cómo se llega a conformar El primer gobierno patrio en la Argentina Otoño de 1810 En el virreinato del Río de la Plata Las cosas están por cambiar para siempre La heroica resistencia del pueblo Que frenó las invasiones inglesas Todavía resuena Hace tiempo que en toda América Los criollos discuten ideas y planes de emancipación La revolución de Haití Inaugura el camino en nuestro continente El derrumbe de la corona española Acelera las demandas de cambio Con el aliento de la rebelión de Tupac Amaru Y Tupac Katari Chuquisaca y La Paz se levantan en 1809 Pero son ahogadas en sangre En abril de 1810 La revolución triunfa en Caracas Mientras tanto en el Río de la Plata El virrey Cisneros pide al pueblo Fidelidad con España Pero es tarde Los criollos exigen un cabildo abierto Cisneros acorralado acepta La mañana del 22 El cabildo comienza la sesión Y el debate se enardece Los revolucionarios proponen que el virrey Cese en su mandato Y que se vote una junta de gobierno Sobre la base de la participación popular El miércoles 23 Se resuelve la destitución del virrey Pero espaldas del pueblo Los seguidores de Cisneros Organizan una oscura maniobra Votan una junta provisional Presidida por el virrey El amanecer del 25 Encuentra al pueblo en la Plaza de la Victoria Exigiendo saber de qué se trata Cisneros se niega a retirarse Convoca a las milicias Pero estas responden a Saavedra Y se ponen del lado del pueblo A las 3 de la tarde Jura el primer gobierno patrio Lo preside Cornelio Saavedra Sus secretarios Juan José Paso Y Mariano Moreno Quien será una pieza clave De esta transformación El camino de la revolución Estará lleno de escollos Porque la reacción realista Hará todo para frustrar Los sueños de emancipación El pueblo argentino y americano Se forjará en esa lucha Fue en mayo En Buenos Aires Cuando un grupo de hombres Se atrevió a pensar Que estas tierras Podrían ser más justas Más libres Soñaron con el futuro Con nosotros Con nuestros hijos Con lo que vendrá Comenzaron la aventura De sentirse argentinos Orgullosos de ser americanos Hoy Todos somos hijos De esa revolución La revolución Trajo consigo El problema fundamental De cuáles eran Las bases De la legitimidad Del gobierno Se inició Como la reasunción De la soberanía Por parte del pueblo Se empezaba entonces A debatir Sobre qué forma De gobierno Queríamos Y quién Iba a ser Nuestro soberano La escuela 359 De San Martín De los Andes Preparó un radioteatro Para regalarles A todos los Y las estudiantes De la provincia Participaron Todos los grados Y niveles En distintas tareas Acompañados Por la seño Paola Y la seño Doris Quienes coordinaron El proyecto Con colaboración De la seño De música Lucía Viajaron En el tiempo Y no los cuentan Muchas personas Se reunieron El 25 de mayo De 1810 Frente al Cabildo Para reclamar La renuncia Del virrey Cisnero Y la formación De un gobierno propio Porque dentro Del Cabildo Algo iba a suceder Y el pueblo Esperaba curioso Las noticias Minutos después De las 3 de la tarde Se supo La novedad Caballeros Por favor Ordenemos La conversación Caballeros Tenemos que gobernando Nosotros mismos Ya no podemos permitir Que nos siga gobernando Ningún virrey Señores El pueblo Es fiel al rey Y yo sigo gobernando En su nombre Virrey ¿De qué rey? Si Fernando VII Ha sido capturado Por los franceses El pueblo En cuyo nombre hablamos Está armado En los cuarteles Y una gran parte Del vecindario Espera en otras partes Nuestro aviso Para venir aquí ¿Quieren ver? Toquen la campana Y veremos De parte de quien Está el pueblo Está bien señores Renuncio Asumió la primera juta Tener un gobierno propio ¡Viva la patria! Cuentan que fue el mayor 25 La gente fue el cabildo Para pedir Que no nos gobernaran Desde España Y que el virrey Y que el virrey Y que el virrey Cisnero Se vaya al fin Me encantó Excelente trabajo Y felicitaciones A la escuela 359 El argentino El argentino No nos va a quedar Para siempre La historia De esos patriotas Que nos dieron Todita la libertad Y ya lo ve Y ya lo ve Hoy queremos saber Los y las estudiantes Consultaron a los equipos Del Ministerio de Educación Pensando en 1810 Y la actualidad ¿Qué cambió? Agustina Estudiante de tercer año De la Escuela Educativa del Sol Le pregunta a Rocío Lara Directora de Monitoreo Estratégico Del Ministerio de Educación ¿Cómo eran los hombres Y las mujeres De 1810? ¿Cómo era ser hombre Y ser mujer En la época de la colonia? ¿Los hombres y las mujeres Tenían los mismos derechos? La sociedad colonial No era igualitaria Hombres y mujeres Percibían sus dinámicas diarias En forma diferente También Hacia dentro de estos grupos Había diferencias Tanto si se pertenecía A la elite A la plebe O si se era de la chusma Una señal que pertenece A la elite Era saber leer y escribir La mayoría de la plebe Apenas sabía firmar Por su parte En las mujeres El analfabetismo Era aún más marcado Muy pocas sabían escribir Incluyendo a algunas integrantes De la clase alta Al contrario De las mujeres de la plebe Las que pertenecían a la elite No podían tener un oficio Solo se limitaban a casarse O a ingresar En un convento de clausura Algunas Usaron este impedimento A favor de la causa revolucionaria Como Mariquita Sánchez de Thompson Quien organizaba tertulias Tejiendo relaciones de poder También Siguiendo esta línea revolucionaria Existieron mujeres Que marcharon al frente Como María Remedios del Valle Juana Zurduy O Magdalena Macacha Güemes de Tejada Por entonces Mariquita Sánchez de Thompson Desde las hojas y periódicos Más radicales Incorporó al debate público El tema de la educación De las mujeres Y cuestionó el rol subordinado Y dependiente Que se le asignaba A la mujer En el proceso revolucionario Emma Estudiante de cuarto grado De la escuela número uno Quiere saber Cómo era la familia En aquella época Y le pregunta A Romina Tarifeño Integrante del equipo De educación sexual integral Del ministerio de educación ¿Cómo era el modelo De familia en 1810? ¿Cuál era el rol Del hombre y la mujer En la familia? Podría decirse Que para esta época La familia era muy patriarcal Y en general Mucho más que en la actualidad Pero lo que es preciso También señalar Es que existían Distinciones muy marcadas Entre los sectores sociales Si pensamos en los sectores De la elite O clase alta Las mujeres eran las damas Su espacio Era el doméstico La casa Y en particular La sala Donde recibían visitas Y realizaban costuras Y bordados De estas mujeres Se esperaba Que no salieran De la casa Más que para ir a misa Visitar familiares Amistades O algún acontecimiento especial Si salían Debían estar siempre Acompañadas por su marido Algún familiar O sirviente No tenían derecho A estudiar Y su padre Decidía con quién Se casarían Las niñas y los niños De la época Eran mucho más Invisibilizados Que las propias mujeres Si había alguna Posibilidad de crecimiento Estaban dadas Hacia el varón Porque iba a heredar La autoridad del padre La revolución de mayo No modificó La condición De las mujeres De la elite Heredada De la colonia Ni siquiera En lo relacionado A la libre elección De pareja La tradicional costumbre De los padres De elegir maridos Para sus hijas Continuó imperando Hasta un hombre Con ideas políticas Tan radicalizadas Como Juan José Castelli Siguió en este aspecto Apegado Al pasado Hacia 1811 1811 O 1812 Se convirtió En protagonista De un escándalo Público Al negarle A su hija La posibilidad De casarse Con un oficial Que militaba En las filas De Cornelio Saavedra Se viene La rosca Marosca Busca La marimba Veniste Con ganas Marunga Que vas A bailar Te llama La conga Marunga Tómate Esta curva Curva De candombio De rumba Que vas A bailar Una rumba De morondanga Hocándome Mondongo Mondonde Te escondes Marunga Marunga Cusifá Una rumba Y qué pasaba Con los niños Y las niñas Cómo eran Sus juegos Mateo Estudiante De sexto grado Le consulta A Rocío Lara En 1810 A qué jugaban Los niños Y niñas Y dónde Todos podían jugar Entre los juegos preferidos Estaban las escondidas Con mucho más escondite Que los de ahora Los barriletes Que eran fabricados Por ellos mismos Y remontados En feroces competencias En la que había que hacer Cualquier cosa por ganar También hacían pozos En las calles Que se llenaban de agua Cuando llovía Y cazaban a las ranas Que se juntaban en ellos Asimismo realizaban La famosa pelota de trapo Unían varios retazos De tela Y las cosían Rellenándolas Con más tela O algodón Los niños De clase alta Las conseguían ya armadas Con un material Mucho más resistente El cuero Las nenas No jugaban igual Que los varones Además de muñecas Que para esa época Eran confeccionadas Con tela Con ojos hechos Con botones Salían a jugar En los patios De las casas A los aros Con cánticos O bailes Saltos de soga Y rondas Solo las niñas De clase más pudientes Jugaban con muñecas Que eran importadas Desde España Y tenían sus cabezas Manos y piernas Mayormente de porcelana Y sus cuerpos De tela Rellenos De un delicado algodón La forma de comer De los argentinos Se forjó a través Del aporte De las diferentes Corrientes inmigratorias Pero los antecedentes Ya los encontramos En la etapa colonial Aún antes De la revolución De mayo Rafael Estudiante De sexto Se saca las dudas Con Rebeca Askinazzi Integrante Del equipo De entornos Escolares Saludables Del ministerio De educación La comida Típica De 1810 La comida Predilecta De la época Colonial Era la sopa De arroz Y la de fideo El asado El matambre El puchero La humita La carbonada Las empanadas Y el locro También formaban parte Del menú De ese tiempo Entre los postres favoritos De aquella época Estaban la mazamorra Una mezcla de maíz blanco Con azúcar y leche Aunque también gustaba mucho El arroz con leche La natilla Y los bocadillos De papa O batata ¿Qué cambió Nuestra alimentación Aunque varias de las preparaciones De la época colonial Aún se siguen consumiendo En la actualidad Mucho ha cambiado Nuestra alimentación Ejemplo de ello Eran las comidas Que se elaboraban Con mucha energía Ideal para la gente De esa época Que caminaba bastante Transportando Un peso importante En la actualidad Con todos los avances Nuestro cuerpo Ya no gasta Tanta energía En 1810 El método De conservación De algunos alimentos Era la sal En la actualidad Uno de los grandes Inconvenientes Que se presentan Es el exceso De sal En las comidas diarias Debido a que La gente Ha dejado de cocinar Y consume más Productos de panificación Que son ricos En grasa y sal Más snack Y comidas preelaboradas De supermercado Viva la patria Se oye Y el clamoreo Viva la patria Se oye Y el clamoreo Y nos entra en la sangre Cierto hormigueo Y nos entra en la sangre Cierto hormigueo Al pueblo Y al gauchaje Hace el entusiasmo Este que Temblar de coraje Y ya paisano Fueron libres Los pueblos El 25 de mayo De 1810 Argentina Vivió acontecimientos Que cambiaron El curso del país Marcaron El principio Del proceso Que llevaría A la independencia De España Pensar En la independencia Nos permite Pensar En la libertad Que hemos conseguido En el derecho De las personas Para elegir De manera responsable Su propia forma De actuar Dentro de una sociedad ¿Qué es la libertad Entonces? Escuchemos ¿Qué piensan Los y las estudiantes? ¿Qué es libertad Para vos? La libertad Para mí Es hacer Lo que vos querés Y dónde lo vas a hacer Para mí Libertad Es una palabra Que tiene muchísimos Significados Alrededor del mundo Y ha sido muy importante A lo largo De la historia Pero En la actualidad Yo creo que Libertad Es que cada uno Pueda elegir Lo que siente Es poder elegir Cómo expresarse Poder elegir Qué quiere ser Y cómo Desenvolverse En la sociedad actual Es poder tener derechos Y que esos derechos Sean respetados Ir a correr Ir a la plaza Cuidarte La libertad Para mí Es no sentirse Bajo el mando De una persona Es un derecho Es un valor Que todas las personas Del mundo Debemos tener Y que tenemos Es elegir Lo que uno quiere Y poder hacer Lo que me gusta Y los libres Del mundo Responden Al gran pueblo Argentino Salud Esta versión Del himno nacional Argentino Que estamos Escuchando Fue realizada Por el Ministerio De Cultura De la Nación Y fue tocado Con instrumentos Autóctonos La revolución Fue un proceso De hombres Y mujeres Donde cada uno Aportó Desde su lugar A la causa En 1810 Comenzaba Nuestro camino Hacia la libertad Que como mencionan Los y las estudiantes Se trata De un derecho De un valor De poder elegir De poder tener derechos Y que esos derechos Sean respetados Cae la lluvia Muy lento Y el día Comienza Otra vez Pero parece Que hay algo Flotando En el aire Que quieren hacer Sale la gente Y pregunta Hay algo Que quieres saber Si es que Se han roto Cadenas Y todos Unidos Podemos creer Somos lo que Hemos sonado Somos la tierra Que nace Otra vez Siempre Mirando De frente Aquel viejo Mayo De 1810 Juntos Y frente Al cabildo La patria Intenta Vencer Ya somos Ya somos Libres Iguales Y poquito A poco Pensamos Crecer Somos lo que Hemos soñado Somos la tierra Que nace Otra vez Siempre Siempre Mirando De frente Aquel viejo Mayo De 1810 Somos Lo que Hemos soñado Somos La tierra Que nace Otra vez Siempre Mirando De frente Aquel viejo Mayo De 1810 Siempre Mirando De frente Aquel viejo Mayo De 1810 Yo Me quedo en casa Ministerio de Educación Nunca en provincia Juntos podemos más